Fue una reunión de trabajo como más o menos fue todo el día. En este caso nosotros nos reunimos intendentes y legisladores para coordinar una agenda. Claramente es un trabajo en conjunto de muchas cosas que se vienen, desafíos, discusiones, el presupuesto, las leyes, cómo están los intendentes, qué necesitan, en qué podemos colaborar los legisladores, que bueno, en mi caso es algo que a diario hacemos con Miguel y se da vuelta y en este caso lo ampliamos a legisladores de la sección y también tuvimos el acompañamiento de las autoridades del Comité Provincia, del ex vicegobernador Daniel Salvador y actual presidente. Así que fue una reunión de trabajo. Lo mismo acá, hubo tres talleres simultáneos dentro del Comité, un taller para capacitar a concejales, un taller para consejeros escolares sobre educación, que bueno, creemos que son políticas públicas importantes y una reunión también de todos los presidentes del Comité de la cuarta sección. Así que estamos muy contentos porque la verdad que creemos que es un evento histórico para el radicalismo de Trenkelauquen, con tanta presencia, tanto acompañamiento como vos marcabas, de toda la dirigencia provincial y nacional también. El objetivo es tomar contacto, yo lo decía recién en mi discurso, es recuperar capilaridad de comunicación entre los distintos niveles que tiene el partido, unificar discurso, dar información, escuchar fundamentalmente lo que opinan con las distintas dirigentes de base del partido, y generar un proceso de visibilidad de unión civil que radica. Nosotros durante los últimos cuatro años privilegiamos la gobernabilidad, digamos, eso es lo que había decidido la gente, agotado ese proceso de gobernabilidad, después se terminó el gobierno, perdimos las últimas elecciones, bueno, se recupera un proceso de horizontalidad, en donde cada partido dice las cosas que tiene que decir y aspira a liderar un proceso tal cual en su momento dejamos que lo liderara quien había ganado legítimamente, nosotros aspiramos ahora para adelante eso. Nosotros somos una coalición donde cada uno de los espacios políticos le aporta algo distinto. El partido radical tiene años de haber sido oposición, tiene una historia que así hace que por ahí hombres y mujeres puedan interpretar más rápidamente y con mayores reflejos lo que es ser oposición en el momento que estamos viviendo de conyuntura nacional, donde además de comprobar un gobierno, ver un gobierno que tiene un poco de desorientación en sus acciones, con un ataque a la prensa, con una concentración de poder, con una falta de federalismo, con un intento de controlar la justicia y de lejos está claramente de bregar por los poderes independientes. Bueno, me parece que el radicalismo tiene algo para aportar por su historia. La verdad que ya por ejemplo, así como está en el orden nacional, en el orden provincial hay una mesa de Cambiemos, que está en equilibrio entre el radicalismo y el PRO, que la conformamos con representantes del comité, de los intendentes y de los legisladores, en el mismo número, y que también integra la coalición cívica y el sector del peronismo que acompaña este proyecto. Así que ya estamos entendiendo las nuevas reglas que están rigiendo en el marco de Cambiemos y ahora es trabajar, estar muy atento con lo que está pasando en el país y tener siempre un Cambiemos preparado para hacer oposición y para hacer gobierno cuando otra vez la ciudadanía nos dé la oportunidad y aprovechar de todo lo que fueron nuestros errores y obviamente para poder corregirlos y para ponerlo a favor de todo este proyecto, de poner de pie definitivamente al país y a nuestra provincia. Justo por el cambio hoy tiene una conducción horizontal con representación de los partidos políticos, de los jefes de sus bloques, tanto en diputados como en senadores. Hay una representación genuina de nuestra coalición en donde cada uno lleva la posición de sus representados, se toman posiciones y después se materializan en cada uno de los ámbitos de actuación. Y esto también políticamente, este tipo de encuentros, lo posicionan también a Trenquelauken, si bien es un encuentro del radicalismo, demuestran también cómo están los ojos puestos hoy en nuestra ciudad por un montón de políticas públicas, porque es una ciudad de ejemplo, por un montón de dirigentes que van creciendo, así que nos pone contentos y creo que tenemos que seguir este camino. Yo veo un radicalismo orgulloso, vigoroso, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de plantearse objetivos ambiciosos, esto es una carrera de largo aliento y donde hay que trabajar mucho si uno quiere llegar a donde quiere llegar, que es ganar o recuperar el gobierno en el 2023, pero en una coalición de gobierno donde el radicalismo la lidere. Tenemos dirigentes, tenemos ideas, tenemos experiencia, muchas experiencias locales, muchos buenos legisladores que nos hacen soñar con la posibilidad de, en estos próximos cuatro años que tenemos por delante, hacer el trabajo que hay que hacer para llevar en el 2023 una propuesta electoral sólida, atractiva, que enamore, si queremos de alguna manera llamarlo así, para ser gobierno nuevamente en nación y en provincia. Digamos, en una alianza, yo lo dije en mi discurso, no creo en la vida del medio, yo creo que hay que, en una coalición de gobierno hay matices, un poco más para acá, un poco más para allá, esa riqueza es la que tiene que darle solidez a la coalición. Yo no lo dije en el discurso, pero siempre repito algo que no lo repetí yo, lo inventó Alberto en su momento, que con Cristina no alcanzaba, pero sin ella no llegamos. Bueno, ahí está donde tenemos que prepararnos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que aglutinar un espectro más grande de un abanico, no digo ideológico, pero sí de expectativas, y queremos ser los radicales los que podamos conducirlo. Gracias por ver el video.